y hola bienvenidos a un nuevo vídeo de printemps hoy vamos a armar una cortina exterior lo vemos lo primero que debemos tener en cuenta es que la lona debe tener unos 40 centímetros de excedente para enrollar la en la parte superior como en la inferior debe tener un espagueti para toldo envuelto en la misma también es opcional un faldón el mismo debe tener espagueti envuelto en la parte superior una vez que tenemos la lona lista y convencionada cortaremos el tubo a la medida del ancho de la lona o tela una vez hecho esto colocaremos las calotas en los extremos ubicaremos la máquina polifuncional junto con la calota cuadrada y luego todo el conjunto sobre las escuadras a continuación podemos presentar el toldo en la pared o techo y marcar para poner las escuadras y amurarlas. Unimos la tela al tubo mediante una nervadura, pasándola con el espagueti a través del mismo. Unimos la tela al tubo. El perfil TP1, que va en la parte inferior, se une de la misma manera y una vez fijado, se le colocan las tapas de terminación en los extremos. La manija acciona el toldo. La manija acciona el tubo. La manija acciona el tubo. Opcional, se pueden poner guías laterales de cables de acero. Primero, se debe fijar el cable de acero al piso mediante el soporte de fijación. La manija acciona el tubo. Se reemplazan las tapas TP1 por tapas con pasacable, para pasar el perfil por la guía del cableado de acero. Se reemplazan las tapas con pasacable, para pasar la guía del cableado de acero. Se reemplazan las tapas con pasacable, para pasar la guía del cableado de acero.